Que me he hecho abrir, sos vos Nos pasan tantas cosas en la vida Que si a males del sol hay que dejarlo pasar Abrir otra vez Para que no tengamos soledad Dios Santo, que me he hecho abrir Dios Santo, que me he hecho abrir Dios Santo, que me he hecho abrir Que me he hecho abrir Que me he hecho abrir Para que no tengamos más soledad Para que no tengamos más soledad Para que no tengamos nunca más soledad